En el partido de hoy me acompaña Paco González. Hola a todos, hola Manolo. Veremos si logran mantener el ritmo mostrado en el último partido. Ahí tienen en sus pantallas a los 11 del Celta de Vigo. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo. Así que hoy veremos una dura batalla. Me equivoco Paco si te digo que este sistema defensivo cuando pones en el campo un 5-3-2. Cuando pones 5 defensas, Manolo, es que tienes miedo al rival. No le des más vueltas. No sé Paco si piensas lo que yo, pero creo que este jugador puede ser el hombre clave del partido. Desde luego, Manolo, no hay muchos futbolistas con su habilidad con el balón. A veces parece que hipnotice al rival. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Primer tiro a puerta y en boca. No está mal el porcentaje de acierto. Corta la jugada con una buena intervención. Borges Entra en zona peligrosa Joselu Mueve el balón por las proximidades del área Mosquera El portero atrapa con seguridad Cada vez más cerca de la portería rival Balón al espacio que no llega a su destinatario Luisinho Joselu La jugada lleva peligro Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Saca bien el centro Borges El portero consigue echar mano al balón Corta Bogonda Se da saque de banda Hernández Está merodeando el área rival en busca de huecos Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque Bogonda Esférico para Rossi La mejor manera de... Aprovecha el espacio para crear peligro Bogonda Bogonda Yoni Atención que su posición empieza a ser peligrosa Mosquera Pierde la posición Y el balón queda suelto Yoni Está intentando provocar el fallo del rival Alventosa Alventosa Juanfra Mosquera José Lu No ha podido salir Yoni Yoni Hernández Bogonda Peligro 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 Atención Atención Que roban en el área Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo No pierden la pelota ni queriendo Nada hombre González El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse Bogonda Buen intento pero ha perdido la ocasión Borges Mosquera Rosy con el balón Bogonda Juanfra Borges Vaya jugada podría ser peligrosa Nada de nada Pierden la posición y jugará el rival Muy bien en defensa Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse Prueba suerte La picó bien pero no llegó a su destino Florín Andone Se va a reanudar el juego desde la esquina Mete los puños Mete los puños Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Mosquera Mosquera Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte Hugo Mayo Desde ahí podría incluso tirar Menuda oportunidad No consiguen encadenar tres pases seguidos Mosquera Juanfra Juanfra Borges Está en disposición de disparo Sergio Paco me ha encantado la primera parte de este tío Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Mueve el balón por las proximidades del área Juanfra Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Lo intenta Hoy Paco eso debería haber sido el gol del empate Debería Pero no lo ha sido El cuero queda suelto tras la entrada Entra en zona peligrosa Hay que jugar por bandas Buena acción del arquero Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Madre mía que pase Se complicó la vida y perdió el balón Que bien el árbitro Eso ha sido falta y la posición es buena Pega en el palo El árbitro señala saque de banda Diago Aspa Yoni Entra en zona de peligro Está intentando provocar el fallo del rival Y pierde la posesión Uy balón que queda suelto Estos chavales necesitan un balón Pero uno para cada uno El equipo contrario le regala la pelota Borges Juanfran Mosquera Pasa de escuela Peligro, peligro Casi consigue arrebatársela Olvidar todo lo que he dicho Es turno de los rivales Suena el silbato del colegiado Podría sacar la tarjeta El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla A comida se lanzó por la pelota Pero con demasiada Pero con demasiada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descanezca el descanso después del derroche de facultades que hemos podido ver en vivo y en directo, Paco. Y como ha jugado Manolo, no es extrañar que vaya. ¡Cabral! ¡Gol, gol, 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 gol! Eso sí que es un gol con clase Otro gol que sube al marcador Y creo que esto ya no se les escapa Bueno, esto sí que ha sido inesperado Sus rivales estaban dominando con toda claridad Y parecían tener el partido controlado ¿Cuándo? Lo cual demuestra, Manolo Que si no aprovechas tus oportunidades Cuando las tienes, lo acabas pagando Como siempre Podría haber una buena ocasión Nada de nada Pierden la posesión y jugará el rival Queda cuarto de hora Manolo que añada el colegiado Para el final del partido Carles Gil Se apoya en sus compañeros ¡Excelente tiro! Eso tiene que ser saque de esquina Y ataja bien el córner Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Mosquera Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario Mueve el balón por las proximidades del área La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego desde el lateral Carles Gil Carles Gil Y aleja el peligro Cada vez más cerca de la portería rival Díaz Señala falta Atrás de la entrada El árbitro pita Y tiene claro que es Cartulina amarilla Luisinho Está creando peligro El balón vuela hacia el área Tendrán que jugar Tres minutitos más Por lo que yo me esperaba Manolo si es que no me hacen ni caso Tres minutos Ni uno más Ni uno menos Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla Ve a Bui Yo sabé El árbitro señala El final del encuentro Que termina con 2 a 0 Y la derrota de hoy Es más dolorosa Así que